¡Muy buenas a todos y bienvenidos a Pokémon Amarillo Nuzlocke! ¡Bienvenidos a esta fantástica chida! Aquí estamos un día más en Ciudad Azulona Y vamos a continuar nuestra aventura No sin antes mencionar que he tenido ¿Cómo es? ¿Avasallamiento? O sea, me habéis avasallado de propuestas para Nebulo Chicos, el mismo YouTube me ha tenido que llamar para decirme Perdón, ¿es Smankerwhaper? Y digo, sí, soy yo Mira que está subido de Pokémon Amarillo Nuzlocke El destino de Nebulo está en vuestras manos Mira, está recibiendo muchos comentarios Demasiados comentarios YouTube está saturada No puede, no puede gestionar estos comentarios Y no sé qué podemos hacer Muchas gracias por haber puesto Para haber puesto vuestra opinión De qué Pokémon podría evolucionar Y vi No, es coña, joder, claro que no Solo he tenido un comentario Eso me han puesto yo el tío Pero bueno, así que vamos a hacer una cosa Ya que tengo tan pocas visitas Me ponéis tan pocos comentarios No pasa nada, no pasa nada Vamos a esperar a que algún Pokémon de... De mi... De mi trupe Muera Que espero que no Bueno, Valen a lo mejor Bueno, Valen a lo mejor Pero bueno, de momento Valen está ahí Así que está aguantando como un campeón De momento Hasta que nos muera uno Nos sacaré a... A Nebulo Y entonces Habrá tiempo Para pensar a qué Pokémon Puedo evolucionar A Ivy, ¿vale? Otra cosa más que se me había olvidado No lo dije Creo que no lo dije Y es que si... Si nombráis un Pokémon O sea, si nombráis a Vaporeon Jolteon o Flareon Para evolucionar a Ivy Me gustaría saber Saber el por qué ¿Por qué debería evolucionar a Ivy? ¿Por qué debería evolucionar Nebulo a Jolteon? ¿Por qué a Vaporeon? ¿Y por qué a Flareon? Me interesa saber el por qué Habéis decidido esa evolución Así que nada chicos Si estáis viendo esto Ya sabéis, en los comentarios Poner el Pokémon Que queréis que evolucione Y el por qué Vale, sé que soy un poco cansino Pero joder En el capítulo anterior Vi que solo ponía Jolteon Así a secas Dios joder Pues lo menos que ponga el por qué ¿No? ¿Por qué quiere que sea Jolteon? Ay, quiero que sea Jolteon Porque si te muere Pikachu Que es más probable que muere Pikachu Que los demás Pues tenés otro tipo de eléctrico Cosas así, ¿vale? Así que nada Espero que... Que participéis Y pongáis el por qué Y nada Estamos aquí en el casino Porque vamos a ir directamente a por el Team Rocket Para conseguir ese Scope Silk Y ir a torre... A torre... Joder, a torre Pokémon Y conseguir rescatar al señor Fuji Pero... Todo esto es futuro Antes de ir a por Fuji Ganaremos la medalla Así que... Vamos allá chicos Empezaremos por aquí Por el casino Porque este Team Rocket Este hombre Yo protejo este cartel Lo gato de aquí Este cartel Hay un botón secreto Donde... Lo... Usándolo Entremos en la guardia Rocket Así que vamos allá Vale, Reticate Empieza fuerte Ojo, Reticate nivel 20 No está mal Le sacamos 11 niveles Usamos Asquad Le quitamos Vale, quitamos más de la mitad Y le quemamos Perfecto Vale, Placaje Muy bien Vale, no quita poco Quemadura le quita vida Y con un Asquad más Y otro quemadura Yo creo que este Reticate Se va a ir... Exacto Se va a ir Directamente No me va a decir nada más Se va a ir Chao, chao Vale, Zubat Pokémon nivel... Pokémon nivel... Y voy a decir Pokémon nivel veneno Ojo, eh Vale, vamos a sacar a Juan Y con un Patrono Yo creo que es suficiente Porque creo... Mi... Juega está en nivel 31 Le caemos 11 niveles Y con un Patrono Será suficiente Así que ahora veremos Si es verdad o no Ahí, ahí, ahí Super efectivo Muy bien Y Zubat se fue Ata Zubat Si, tito Oh Dank Dank Ostia, es alemán Ojo, que es alemán, eh Dank Vale, nuestra gruera Podría ser descubierta Sería mejor Decíslo al jefe No puedo moverme Se va Vale, y aquí hay un botón Oye Hay un botón detrás del cartel Vamos a pulsarlo Claro que sí Vamos a pulsarlo Que fue el cartel Para estudiar el mundo Ahora pasa nada Vamos a pulsarlo Vale, entramos por aquí Y entramos a la Guardia Rocket Ojo Sabéis que hemos entrado Sabréis que hemos entrado a la Guardia Rocket Porque La canción ha cambiado, eh Vale, vamos a salir por aquí A ver este tío ¿Quién es tú? ¿Y cómo has llegado aquí? Pues mira, he llegado aquí Porque he entrado al casino Le he dado al botón Que está encima de un cartel Y Bueno, se abre toda la compuerta Y he entrado Vale, Trousy Pokémon tipo psíquico Me lo usamos a Valles Eh Asquaz Vale, ya se hace crítico Eso significa que a lo mejor En el siguiente Asquaz No lo matamos Pero bueno Espero que sí Pues no, pues no Pues no lo matamos, chicos No lo matamos Joder Vale Ojo, ojo Con confusión Oye Atrás Vale, perfecto Trousy Debilitado Y macho Vale, macho Pokémon tipo lucha Vamos a hacerle un gruñido Para que su ataque físico No nos afeite tanto No nos quite tanto daño Perdona Eso es Patada baja Joder, macho Un ataque crítico Vale, Asquaz Os digo Esto es alucinante Los críticos en este juego Son alucinantes, chicos En serio Los críticos En Pokémon amarillo Son la hostia Vale ¿Sigues en aprender cuchillada? Me está preocupando Porque pensaba que aprendía Cuchillada en nivel 30 Y no lo está aprendiendo Vale, aquí está cerrado No podemos ir Vale, yo creo que vamos a ir Al centro Pokémon Porque vamos No No vamos al centro Pokémon Vamos a sacar a otro Vamos a sacar Claro, es que Joder ¿A quién sacamos? Porque el siguiente líder de generación Es tipo planta Venga, vamos a sacar a A Juan Básicamente Porque los demás Son débiles Contra tipo planta Con lo cual Es el que menos Son los que menos me interesa Que suban más de nivel A ver si Que van a subir de nivel No os preocupéis Vale, perfecto Rocket quiere luchar Rocket envió a Raticate Vale, Raticate Y vamos a sacar un rayo Al contrario, quitamos El rayo Vale, perfecto Crítico Alucinante Soy yo, eh Chicos Alucinante Raticate otra vez Nada Rayo Al contrario, quitamos Supongo que lo mataremos Como el de antes Porque antes Ah, sí El rayo crítico El de antes Y este Este es el rayo crítico Y lo matamos igual Así que Perfecto Venga, vamos a seguir Por aquí abajo A ver Que hay aquí Hay algún objeto No podré cogerlo No más seguro Tu mente ya está lleno Yo creo que Al final de la serie Voy a dejar todos los objetos En el este En el En el PC Y voy a venir a todos los sitios Donde haya Objetos Vamos por aquí Va, que hay otro Rocket El jefe dijo que Se pueden ver fantasmas Con el Scope Shield Muy bien Pues eso es lo que quiero El Scope Shield Vale, la Rocket quiere luchar Vale, Zubat Impatrono Vamos a hacer un poco rápido Esto, Coffin Sí, vamos a marcar a San Excavar San Grimer Nada Perfecto Zubat Pikachu Raticate Pikachu Es Garavalle Digo no No es Garavalle Ahora Bien, perfecto Vale, vamos por aquí Uy Ha salido un gallo Como Manel Que bueno, eh Jeje Ya me parezco un poco más a él Vale, vamos allá Rayo Otro matchup Nada Rayo y fuera Vale, que hay por aquí No puedo llevar No cogerlo Tu mente está lleno Jeje 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 Vale, vamos Esto es lo que más me gusta Las cosas estas Venga, amigo Más rápido Hombre Y Etinui ¿No luchamos? ¿En serio? Yo quiero luchar Tío Vale, Radra Rayo Raticate Rayo Drowsy Voy a dar calavalles Y que me pegamos más a cambiar Eh, eh, eh Vamos a caer a... ¿Qué nivel tienen? Tienen el 20 Vamos a cagoten Eh, pistola agua La quitamos muy poco, eh Mordisco Mordisco Perfecto Vamos a ir por aquí Aquí está supe que está la llave, ¿no? Que podemos abrir, ¿no? Ya tiene este rocket Uy Uy, no creo que hacer esto Esto tampoco lo puedo coger A lo mejor es un objeto repetido Digo, mejor puedo cogerlo Pero tampoco No funciona el ascensor ¿Quién tiene la llave del ascensor? Vaya ¿Quién la tendrá, chicos? ¿Quién la tendrá? Vale, Pikachu Rayo Perfecto Zubat Impactuelo No seamos tan... Agón Ahí está Pero mi meta está lleno Con lo cual tengo que... O tirar O hacer algo A ver A ver, ticket barco Oh, Dios Superball Oh, petas Monedero ¿Esto qué es? No quiero tener esta aportación No quiero tener esta aportación Con lo cual Tirar Sí Perfecto Vale, tenemos el ascensor Ahí está Giovanni Y esta no Aquí hay algo más La de pociones que me estoy dejando Madre mía Seguramente Vale, vamos a ir al centro de Pokémon Vamos a dejar los objetos Que digo Porque ahora estoy pensando Digo, joder Mejor Caramelo raro Eso es un caramelo raro Que lo sepáis, eh Me acuerdo perfectamente Vamos por aquí Más por acá Vamos por aquí Ataca perra buena Ponlo ahí Yepa Curamos primero Y ya dejamos todos los objetos que podamos Vale, dejar Vale Ahí está Dejamos La dejamos La dejamos La dejamos La dejamos La dejamos Vaya está, ya me caigo Mientras que no meta Mientras que no meta La bicicleta Me va bien Vale, vamos a ver Ya está, ¿no? El monero también lo vamos a dejar No, que no quiero No quiero ser ludopata Y el ascensor Y ya está Y ya está chicos Vamos a seguir ya Pues si no Se nos dan aquí las tantas Y las cuantas, claro No, por aquí no Por aquí Vamos por donde hemos venido Vea canción más chunga, ¿no? Ahí está No me gusta I don't like it A ver, que esto de aquí Espero que sea una superproción o algo Una superproción o una superproción Lo que sea Vale, MT-02 Nada, una MT Movimiento técnico, ¿qué será? ¿Qué es? Perdón V cortante Esta me gusta V cortante Bueno, V como me gusta Más puntos de salud Nada Joder, vaya objeto, macho Vaya objeto me está saliendo Caramelo raro Aquí no hay nada más Joder Vaya es tú Aquí otro objeto Ay, no he visto qué era Leche MT-10 MT-10, perdón Doble filo Bueno, está mal doble filo, ¿eh? Igual que Te menos hace daño a nosotros, ¿eh? Vale, vamos por aquí ¿Dónde era? No me acuerdo ¿Cuál era? Ah, el segundo Vale, perfecto Vamos por aquí atrás Vamos a coger el objeto que hay aquí Este Pikachu Hostia Pepita Nada, madre mía Vaya objeto de caquita No 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 sé Joder Estoy Penil hoy Piedra lunar, ojo Podemos empezar a un Pokémon Si queremos A ver, ¿qué es esto? MT-07 Madre mía La MT aquí Perforador Ojo, perforador, ¿eh? Ojo que como me toca con un perforador Me muero En este Nuzloc Me muero Esto es por aquí, ¿verdad? No sé Yo no he confiado Creo que sí Es por aquí Eso es Es por aquí ¡No! Me cago un Dena Me cago un Dena, chicos Joder Bueno, bueno La que he liado La que he liado al pollito ¿Aquí hay un objeto? Sí, aquí hay un objeto Aquí ¿Qué podemos coger ahora? No Voy a ir al segundo Al siguiente Este es Y ahora aquí atrás Y coger el objeto Joder Puta manía ¡Super poción! Ojo, super poción Eso me gusta ¿Ves? Super poción Me gusta Super poción Me gusta Vale, tengo que volver a atrás No, no, no No, por aquí no ¿Qué ha hecho un Dena? Madre mía La que estoy liando, ¿eh? No Ah, sí Uf Vale Sí, gracias Me he cagado Vale El primero Y a este Pero Manker ¿Por qué no te vas un rato a la Puta mierda? Manker No, así de guay Me refiero, ¿eh? ¿Por qué no es a la puta mierda? Me cago en la leche, tú Qué puta matada estoy haciendo ahora Madre mía Venga Y lento aquí, lento Así, despacito Vale, a ver, por aquí Aquí hay más tus rockets ¿Verdad? Sí, aquí hay un rocket Vamos a por él Rayo Raticay Vamos a cambiar a Valles Yo voy a cambiar Vale, el unido Para que no haga un Un super Colmillo, hiper colmillo de esos ¿Ves? Como este Como este que hemos visto ahora Otro unido Y ascuas Perfecto Un ratata Ascuas Golpe crítico Fenomenal Vamos a seguir por aquí Otro objeto Joder, qué manía de poner el rapidez Se me va a la olla, tío ¡HIPERPOCIÓN! ¡ZOOOOO! Vale Perdóname, chulo, ¿eh? Superpoción Aquí la ponemos Hiperpoción Perfecto También hay que luchar Un grime Rayo Un coffee Me va a cambiar a Valles Ascuas Ascuas Eso es Otro coffin Ascuas Y ascuas Perfecto Vale Vamos de aquí Vale Y ¡WAP! Se nos lleva Se nos cae el tiempo encima ¡OJO, chicos! Vamos a dejar el capítulo aquí Ya por hoy Espero que os haya gustado Y... Y nada Espero que me pongáis Lo que opináis sobre... Sobre Nebulo Nuestro Eevee Eh... A qué pongo de evolucionar Y por qué Vale, chicos Eh... Espero vuestra participación Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo Así que... Adiós